Queridos amigos, yo soy Toto Camacho y el día de hoy vamos a hablar de tres tips o recomendaciones para aprender a soltar. Recuerda que no debes de cargar con esa maletita que nos pesa y que no nos permite evolucionar ni avanzar en la vida. Si no trae alegría en tu vida, identifícalo y suelta totalmente eso que no te está trayendo ningún motivo de paz o de alegría para poder tener estabilidad en tu vida personal. Ahora, si no construyes, si no creces, si no te hace poder rendir frutos en la vida, pues también hay que soltar aquello que no nos está permitiendo crecer como seres humanos, como profesionales o como personas. El punto número tres, si no ilumina y si no construye, totalmente tienes que soltar en tu vida. Recuerda, esas cosas que no nos traen alegría, que no nos traen iluminación a nuestra vida y que no nos permiten crecer, hay que decirles adiós. Esto es Aprender a Soltar con Toto Camacho y ahora sí vamos con la especialista.